hola qué tal este es el generador jr94 y aquí como complemento de este generador conectamos una batería para carga de 7 amperes de 12 volts y vamos a colocar el segundo la segunda parte del generador es un segundo rotor de imanes y ya con esto se complementa bien el motor y vamos a darle una prueba a ver cómo funciona aquí entra ya la carga hacia la batería y sigue cargando bien en poco tiempo voy a tener una batería bien cargada aquí están trabajando bien los dos circuitos jr94 y sigue bastante bien el proceso de carga bien este es únicamente el complemento del generador y con esto complemento ya el sistema de carga ya como una aplicación práctica bien pues muchas gracias por su atención y y y y